Amigos de las redes sociales, del canal de YouTube, de Instagram, de Facebook, bueno, en principio muchas gracias, somos cada vez más. En Facebook estamos llegando a los 12.000, superamos la barrera de los 12.000, en YouTube ya estamos llegando a los 3.000, en Instagram también a un paso de alcanzar los 3.000 seguidores. Les pedimos que estas publicaciones las comenten, las compartan, interactúen con nosotros, y de esta manera esta comunidad meteorológica va a seguir creciendo. Gracias a todos los que se sumaron al grupo de WhatsApp que estamos armando para comenzar el curso del mes de agosto. Ya quedan muy pocos lugares para que sea un curso dinámico de 12 clases. Ahí vamos a ver de dónde salen estas aplicaciones que vos tenés en el teléfono. Estés donde estés lo podés hacer y sin conocimientos previos. Estás en Santa Fe, nos estás siguiendo, podés hacer el curso en Córdoba, en La Pampa, en Ushuaia, en Tierra del Fuego, en cualquier lugar de la Patagonia, en cuyo podés hacer el curso. Esto es válido para todos lados. En general, es meteorología general. No está apuntada particularmente a un solo sector. Lo que pasa es que arribamos a un programa que es generalizado, donde vemos cosas que tienen que ver con la geografía, que tienen que ver con la historia, que tienen que ver con los elementos del tiempo y un montón de otras cuestiones que seguramente te va a resultar interesante. Así que comunicate con nuestro WhatsApp y ahí vas a encontrar más información. Bueno, ¿qué es lo que esperamos para el día de hoy? En Mendoza, una jornada mayormente nublada y fría y la probabilidad de algunas lloviznas. Vá a desmejorar en Cordillera con alta probabilidad de nevadas. Esto por hoy y parte de mañana. Ya a partir de mañana, en horas de la tarde, comienza a mejorar, pero esto conlleva que bajen las mínimas y que recién el jueves la tendencia ascendente se note solo en las máximas. Las mínimas no, las mínimas se va a ir para abajo. ¿Qué pasa en el subeste de la provincia de Buenos Aires? Sigue el frío, por ahora está totalmente despejado, pero la idea es que la temperatura en horas de la tarde no llegue tampoco a los 10 grados. En este momento tenemos temperaturas en el subeste bonaerense entre 0 y 2 grados. Está despejado, pero solo por un ratito. Vamos a volver a aumentar la nubosidad y se espera algún momento de cielo mayormente nublado con ocasionales lloviznas. La mínima 0 a 2, la máxima alrededor de 8 a 10 grados. Que tengan un gran martes. Hasta luego.